Hoy vamos pa' la calle y yo quiero experimentar Que no importa el lugar, las amigas me quiero llevar Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby Contigo, quiero experimentar Solgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby Contigo, quiero experimentar Rega a tu amiga y tirémonos a explorar Ven y llega a la base, que ya yo estoy saliendo del gas Y esta noche pase lo que pase Ya tú conoces los hombres así son Antes que se acabe la season Nos vamos tú y yo y tu amiga pa' un triso La que beba, que beba, la que fume, que fume Que hoy andas con el que más consume No soy otra cosa, una me lo agarra, otra se lo rosa Yo doy pa' las dos, ninguna se me ponga celosa Compartan que si se dejan llevarse Y tan vacilen a lo que llegan todas las que faltan Venten, yo sé que sus pensamientos no mienten Y lo que quiero es que experimenten Y yo sé que tú quieres también A tu amiga le gustó, por eso le doy a la cosa a la vez Aprovechando el momento Yo voy soñando de espíritu Fatal es la obsesión, fuerte la emoción, difícil de describir en una sola canción Lo que siento por ti se va de este planeta coqueta Quiero contigo una noche completa Tal vez una semana para darte con ganas Y le cuentes con detalles a tu hermana Vámonos yo prendo algo y si quieres para mañana Tengo besos, amor y bolsillos llenos de lana Pa' que aprendas, más no te sorprendas Que si me das la verde te hago parte de mi agenda Como yo no hay quien te prenda Tú eres mi encomienda Vine a hacer de tu vida una estupenda Al medio tírate Que ya Solamente comírate se nos da que Tú estás Como agua para chocolate Caliente y viento al diente Como pa' pegarte el diente Pero suavemente Cariñosamente Como pa' mordarte el cuello A los vampires aprovechando Ahora que estamos La temperatura de tu figura Que es dura, soltura Una locura Si quieres venirle a tu amiga Que no hable y que se decida Que porque sigue mirándome Que cada vez que nos encontramos muy profundo Nos miramos Ya la pillé deseándome Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo Quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión Fatal Es lo que tengo Baby Contigo Quiero experimentar Rayarnos a mi Y tirémonos a explorar Rayarnos a me